Hola, Esteban. Sí, González. Ah, y ahí, discúlpame, es que mi teléfono, te juro, no anda, no se escucha nada. Yo tengo uno que termine de 79, uno de 70, ¿cuál te hablo? No, el del 70 ya no anda más. Ese ya se... No, le dieron de baja, y el otro tengo un Nokia 1100, imagínate, así que... González, escuchame la cosa, yo voy a hablar con Cadena 3 Córdoba, anda a cobrar ya, y avísame así... Así, escribimos eso hoy mismo, si querés. Escúchame, a mí no me dijeron nada, ¿cómo tengo que hacer? No me llamaron nada. Tenés que ir al Banco Galicia, y bueno, vas a tener que cobrar por caja, por lo que no sé si está tu tarjeta de débito todavía. No, ni idea. Bueno, tenés que ir al Banco Galicia, y dar tu nombre de apellido, decir que la gente de Cadena 3 tenía que depositar un dinero, ya está depositado de ayer, son dos mil y pico pesos, lo tenés que retirar y después a ver si está tu tarjeta de débito ya, y ya te van a mandar después los recibos de sueldo. Bien, perfecto, eso ya me lo mandan por correo. Sí, fíjate si lo podés hacer hoy mismo, o cuando yo vaya a corro te lo traigo, pero fíjate si lo podés hacer hoy mismo, a ver si lo juntamos y bueno, ya tenemos nuestra primera plata. Bien, ahora, te hago una consulta, ¿a tu plata la depositaron en mi cuenta? Sí, ahí, claro, ellos no saben, o sea, ellos saben que tu sueldo es ese. Ajá. Voy ahí, me da el 50%, y después de dos meses que pasen, ese sueldo va a aumentar. Bien, ¿vos tenés idea cuánto es el monto que han depositado? Dos mil seiscientos pesos más o menos. Ajá, bueno, perfecto. Escúchame, yo ahora me estoy yendo al juicio, porque empieza a las diez y media el juicio de Betty. Sí. Es que estoy medio complicada para ir ahora a la mañana, porque tengo que estar sí o sí en el juicio. Bueno, fíjate cómo hace, el banco cierra 13.30, así que no te podés llegar antes, así no nos quedamos seis semanas sin plata. Bueno, dale, yo te llamo a este número entonces. Un beso. Dale, gracias. Sí, Esteban. ¿Qué, qué haces? Sí, escúchame, lo que pasa es que el juicio nunca se terminó. Esperá que te llamo yo, así no gastas, te llamo al 69. Lo que pasa es que ese teléfono no te escucha absolutamente nada, porque no me anda, yo estoy en el juicio, acabo de salir para devolverte la llamada, para creer que no te iba a tener. Quédate tranquila, quédate tranquila, escúchame, una buena cosa. El lunes, tratemos de ir sin falta, porque el martes es feriado y para ver si está todo en orden, o sea, de no estar las cosas en orden, tengamos tiempo de quejarnos y podamos, bien. Y seguro, porque de modo de necesitar el trato igual que yo. No, 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 por mí quedate tranquilo, yo no, no, la verdad que no estoy apurada. Lo que pasa es que a mí me han pedido que me quede sí o sí en el juicio, y como a mi lo corta hasta las cuatro de la tarde. Y el lunes va a traer tiempo o no. Y yo me imagino que sí, lo que pasa es que a mí me han pedido que me quede en el juicio, por lo que Rosalía dice que a la mañana ya está con el tema del canal y no puede estar todo el día en el juicio. Y yo tengo que sacar el informe después de la una, es por eso que yo estoy acá pendiente de los detalles. Y eso es más, nunca cortamos cosas, o sea, estoy acá desde las diez de la mañana. Hagamos una cosa, el lunes a las ocho y media de la mañana nos encontremos, así, hasta esa hora no hay juicio. Vamos al banco de análisis y vemos qué pasa con él. Bueno, bueno, si no nos queda problema yo lo que puedo hacer es ir a primera hora, a la hora digamos que a mí me quede cómoda, yo te aviso. Bueno, me dicen que es activo que tu tarjeta ya esté ahí. De todas maneras, si no tienes que estar ahí, vos vas con tu documento y cobras. Y ya el mes que viene va a estar la tarjeta. Bueno, bueno, yo el lunes voy a ir a primera hora, bien pueda, me organizo, voy y te aviso a ver qué me dicen en el banco. Te tienen que pagar, así que te pido por favor que te llegues también. Sí, no te hagas problema, o sea, el tema es que, como te digo, estoy muy complicada por el tema del juicio porque no me queda otro que está acá todo el día. Sin duda, si yo también tengo ganas de irme a comer y hoy no pude ni eso. Pero, ¿quién te pido eso? Lo que pasa es que yo tengo que descubrir el juicio, porque a mí me queda el horario de la tarde y la gente de Córdoba, eso es lo único que estamos haciendo, es el tema del juicio. Además, mira, me entiendo que me callen los policías y que me estoy bajando de tribunal para poder hablar con vos. Acá te han dicho yo el lunes a las ocho, yo tiramos los mismos, si nos gustamos lunes, que es importante. No hay muchos temas y a ellos el tema este les interesa. Entonces, por eso nos pidieron que cubramos el juicio. Y si vos no estás todo el día, no podés saber que es lo importante. Me entiendes, no es que yo esté porque ellos me pidieron que esté todo el día, sino porque yo no puedo determinar qué es lo importante si no estoy todo el día. Está bien. Gonzala, el lunes a las ocho y media yo te veo en el centro. Bueno, bueno, o si estoy en el juicio te llegás por acá, no hay problema. Porque no sé, quiero ver... No, 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 yo necesito que te tomen cinco minutos antes del juicio, a las ocho y media, y guardamos el banco y digamos, ¿qué pasó? No te hagas problema. Listo, te llamo el lunes, el domingo de la noche, arreglamos, dale. Un beso. Chao. Chao, chao.